Video 15 del curso básico de PHP, hoy vamos a ver cómo poder crear un objeto del tipo conexión ya que lo hemos hecho hartas veces en varias páginas y vamos a ver cómo hacer constante entonces con este mismo ejemplo que hemos visto en todos los videos vamos a crear un nuevo PHP que lo vamos a guardar en la misma carpeta lo voy a guardar en la raíz, lo voy a llamar constantes.php y voy a definir las constantes de conexión entonces yo voy a, cómo hago esto en PHP, defino constantes de la siguiente forma define, le entrego un nombre y un valor entonces como son constantes, vamos a hacerlo con mayúsculas entonces voy a definir el servidor, el usuario, la password y la base A el orden da lo mismo, estos son constantes que yo puedo hacer o sea, yo puedo tener A igual 2 y ese A puede estar arriba o puede estar abajo entonces el servidor va a ser localhost, el usuario va a ser root la password, en mi caso es base de datos y la base de datos creo que la llaman jugadores una vez que defino constante yo puedo utilizar esas constantes en cualquier PHP en cualquiera solamente tengo que hacer el requireDS o el import como lo hacemos en Java entonces vamos a crear otro PHP y va a ser la clase conexión lo voy a llamar conexión.php entonces va a ser una clase llamada conexión va a tener atributo y sin tipo recuerden que acá no hay tipo de datos va a tener un servidor los mismos datos que puse allá usuario pass pass private va a ser insisto que no es que deba esto llamarse server deba llamarse pass no, son nombres ¿no? ya puede ser cualquier nombre y vamos a usar otros dos métodos otros dos atributos para la conexión y otro atributo para seleccionar la base para yo preguntar si es que realmente se hizo o no esos son los atributos entonces podemos aquí comentar atributos al igual que en Java uno puede hacer constructores ¿y cómo se hacen acá? public function y el nombre de la clase conexión entonces le puedo entregar parámetros como no en el ejemplo que envié yo le di parámetros ¿si? el server en el pas le entregué entonces en este momento yo es donde tengo que usar las constantes entonces tengo que hacer ese import que habíamos dicho que en PHP es require y voy a requerir constantes.php y ahí está estamos listos entonces ahora yo puedo usar esas constantes entonces digo por ejemplo que el servidor de la clase va a ser igual al server y así hago referencia a una constante lo escribo como el nombre que le di acá o sea si acá yo le puse s acá yo llego y pongo s ¿si? s pero en mi caso lo puse server entonces voy a tener que hacer lo mismo con el user this user lo mismo con con el password y si el mati mejor la va a ser entonces recuerden aquí no es es así no es con ni con doble comilla ni con nada ni con un peso no solamente indicando el nombre ese va a ser el constructor ahora vamos a tener una función conectar public function esto se va a hacer una pura vez nomás conectar entonces aquí voy a escribir lo que escribí en todas las otras clases en todos los otros php vamos a escribir que la conexión va a ser igual a mysql connect y que le entrego muchachos ¿se acuerdan o no? era localhost ya y eso ¿dónde está? eso está en this server ¿cómo va? no ahí en this server ¿no? o sea ¿por qué? porque el this server va a ser igual al server y el server es localhost entonces después no habría para qué después viene el usuario this user coma y el this pass ahí está así yo me conecto coma ahí sí ahora como yo veo si es que realmente me conecté eso no lo hemos visto yo digo por ejemplo con un if voy a decir si no me conecté de forma negada entonces puedo decir voy a mandar un mensaje claro o sea error al conectar a mysql ahora ¿cuándo cae en ese tema? cuando el server está mal o el user o el pass están mal entonces para poder ver qué cosa está mal vamos a poder concatenar mysql error que es una función que me muestra el error el error dentro de la conexión exacto listo ahora vamos a seleccionar la base de datos entonces digo para yo tengo un cell cell vd le puse yo va a ser igual la función mysql select db y selecciono la base de datos el nombre es vd ¿sí? y le entrego la conexión listo ahí seleccione ahora recuerden que esto puede ser hacia abajo vamos a orden sí sorry sorry ahí y el if también voy a decir if if not selección de base de datos o sea si es que no se seleccionó la base de datos quiere decir que error al seleccionar la base de datos y voy a mostrar mysql error ¿sí? entonces cuando pasa eso cuando el nombre de la base de datos no es el que está y listo hay que ver esa función conectar función conectar lista recuerden que estamos en la conexión tengo el constructor función conectar vamos a hacer la función para ejecutar una consulta claro public le puse private public function ejecutar consulta vamos a poner para que sea un poco más más obvio y vamos a entregarle como parámetro la consulta sql consulta entonces como ejecuto ese tema voy a retornar por si es algún selecc mysql query le entrego la consulta y que le entrego la conexión y lo retorno por si es un select para afuera hacer el ciclo mientras y por último la última función va a ser cerrar conexión que hace un mysql close de la conexión y listo eso es lo que hacíamos en todo lo otro a ver si es que no se acuerdan el otro video está pero ahí está el mysql connect el select db el query y el close eso es lo que hacíamos y ahora yo lo dejé en un objeto en una en una clase sirve para todos para el select y todo así que gracias lo estamos llamando lo estamos llamando por soporte muchas gracias por soporte ya entonces vamos a ver como crear un objeto de este tipo si entonces para probarlo mirar yo lo voy a hacer con el registrar el registrar nosotros que es lo que hacíamos en el registrar nos conectábamos a la base de datos y hacíamos todo el tema yo voy a dejar esto comentado ahora esto comentado ya no lo vamos a hacer así esto tampoco lo vamos a hacer esa consulta si va a ser la misma el ejecutar no lo vamos a hacer así y el close tampoco entonces vamos a tener que crear un objeto del tipo conexión para ello vamos a tener que hacer el import entre comillas que es el require para poder ver ese tema require conexión .php puede cerrar un poquito gracias ahí está ese import require y vamos a tener que crear el objeto entonces como creamos objeto en php es muy fácil creo el objeto así le digo new connection y listo new connection y ahora puedo acceder a los métodos con ese objeto entonces mira yo me conecté y ya se lo consulté aquí está el select db que ya se hizo ya o sea si tú te fijas en el aquí se hizo todo ah tenemos que hacer eso conectar se me ha olvidado conectar entonces después de hacer eso me voy a conectar con flechita conectar mire que más fácil después tengo que ejecutar la consulta entonces ahí está la consulta claro y digo objeto con ejecutar consulta voy a ejecutar esa consulta y después la cierro entonces digo objeto con cerrar es mucho más fácil entonces podríamos dejar este tema aparte para que se vea aún más claro ahí el ejecutar aquí o sea fíjate que me ahorré línea más encima digo un objeto del tipo conexión me conecto declaro esa consulta de hecho esa consulta la puedo declarar aún para que se vea más claro cuatro líneas mira declaro el objeto me conecto ejecuto esa consulta y me desconecto y listo entonces que es lo bueno de esto es que cuando ustedes me envíen cosas yo solamente voy a cambiar en constante por ejemplo ustedes me lo van a enviar así quizás o con su password entonces yo que voy a hacer voy a ahorrar aquí voy a guardar y ya está listo no ir viendo uno a uno ¿qué? ¿cómo lo hizo? ¿no? a ver de nuevo claro entonces a ver ya tenemos el registrar vamos a probar si es que funciona porque si no aquí estamos haciendo recuerden que los errores son necesarios a ver Matías Matías Pro Matías Pro su número el 10 el 10 ya registrar ya dijo que registró pero nosotros no sabemos ahí está ya hay 2 10 a ver pero con baldí el cambio el cambio ahora lo vamos a borrar por mula ahí ya ver entonces lo hicimos lo hicimos ahí en 4 líneas ¿sí? por si en mula se jugaba entonces a ver vamos a empezar a cambiar en este video a ver vamos a hacer un cambio más un actualizar un actualizar un actualizar no en el actualizar era donde nosotros nos conectamos aquí ya de nuevo mira esto ya no va eso ya no va el select de B tampoco el update tampoco close tampoco entonces basta con crear el objeto con ah y falta el require ¿eh? sí require conexión .php sí ahora claro ahora basta con yo decir dónde está el eliminar aquí no es registrar ese me conecto y acá le llame update update y se acabó veamos si funciona ¿no? vamos a actualizar el Zorvaldiva vamos a poner Mati Pro ahí está ahí está Mati Pro en la base o sea funciona funciona absolutamente y de nuevo lo vamos a borrar por tierno por tierno así ya ves ahora por tierno lesionado sí muy lesionado entonces es muy fácil esto el único que no es igual es el listar fíjate que en el listar nosotros teníamos el while por aquí o sea eso no va a ser pseudo igual vamos a ver en qué cambiar vamos a borrar esto vamos a hacer el require o sea es mucho más simple mucho más simple las esto no vamos a decir vamos a crear el objeto vamos a poner conectar conectar, conectar, conectar filtro aquí están las consultas acá está el query mira ya no es SQL query sino que es del objeto conexión ejecutar consulta y le entrego consulta y sí listo eso es lo único que cambia y ¿por qué funciona? porque yo puse aquí un return ahí o sea funciona con todo con el con el update con el select o con el link exacto entonces listado aquí ejecutar listo aquí el close ya no va y listo sí ya veamos con los otros cuál es el que nos falta el actualizar el constante eliminar eliminar ya entonces aquí a ver en el registrar lo teníamos y le llamé delete le falta el reparo sí ahora recuerden que ahí va la ruta o sea ¿qué es lo que pasa si si es que yo tengo en esa clase dentro de una carpeta llamada clases iría clases slash claro iría así al igual que lo hacíamos con CSS y si esa está atrás obviamente dos puntos y así voy atrás o si está más atrás claro es igual ahí va la ruta ¿ya? ahora ¿por qué puse solo el nombre? porque está dentro de de la misma raíz claro entonces a ver conexión ese es el eliminar ¿o no? eliminar delete ya debería funcionar vamos a eliminar a todos eliminar sí ya se eliminó y nos falta a ver eliminar el listado ya está registrar ah ya está todo ya lo hemos hecho todo en el video ¿sí? o sea ahora está este tema con con la conexión orientada a objetos que es la idea es mucho más fácil entonces cuando ustedes me envíen lo que deben hacer para este otro viernes que aún no lo he dado ustedes van a enviarlo así con un archivo constante cosa que yo cambie solamente eso o la base de Atom no va a estar cambiando uno a uno ¿sí? mucho más fácil ah pero es más fácil si le enviamos la base de Atom como les digo ¿no? sí sí pero igual lo que lo que lo que lo que cambia es eso el pass igual cambia a ver porque suma ese todo claro entonces a ver veamos qué es lo que pasa si yo cambio el pass acá si yo borro ese pass vamos a intentar no veamos un error mira menos che acceso denegado usuario dice using password no eso quiere decir que yo tengo password y no le puse entonces basta con poner base de datos y listo no hay error no hay error bien entonces dejamos este video hasta ahí el video ¿cuánto Mati? 15 el video de 15